Esto es Ecléctico Radio Ya estamos en marzo, ya con olores a Semana Santa, primeras semanas de abril Entonces ya estamos a nada de la Semana Santa Y bueno, de los dos temas que quiero tratar el día de hoy con ustedes Uno fue, se me pasó mucho tiempo, el de la concentración del INE del día 26 de febrero A ver, la concentración, aunque fue en el Zócalo No fue dirigida hacia Palacio Nacional ni hacia el Presidente de la República Fue una concentración dirigida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Para que ellos tomen la decisión de declarar inconstitucional este famoso Plan B del Presidente en contra del INE Que no es otra cosa que estas reformas a las leyes secundarias Los dos discursos, tanto el del Ministro en Retiro como el de Beatriz Pagés Fueron en dirección a eso, o sea que los ministros, actuales ministros de la Suprema Corte Pues fijen la postura y que den como inconstitucional estas reformas Como siempre, los datos del gobierno fue que fueron 90 mil personas Y los datos extraoficiales indican que fueron, bueno algunos dicen que 500 mil Otros dicen que fueron 400 mil, 250 mil, por ahí varían Las imágenes muestran que había muchísima gente Y obviamente los detractores de la oposición O bueno, no de la oposición De la concentración mejor dicho Dicen que había mucho Photoshop y mucho montaje Y que no había tanta gente Bueno, eso va a seguir siendo Y lo sabemos porque bueno Si se cumplieran los 100 mil según la autoridad Y las encuestas muestran que el presidente está bajando su popularidad Pues él dijo que se iba Obviamente sabemos que no va a ser así Ha dicho que se deja de llamar a Andrés Manuel por los medicamentos Desde hace cuantos años Y sigue llamándose a Andrés Manuel Entonces no creo que eso cambie Pero lo importante aquí es esto Mi perspectiva o mi punto de vista es Que el verdadero plan B del presidente No es estas leyes secundarias Lo hizo nada más para poder distraer la atención De lo que es, lo que realmente yo creo que es su plan B ¿Y cuál es su plan B para mí? Pues los consejeros Los cuatro consejeros que se tienen que escoger para este año en el INE Ya hemos estado escuchando por ahí Algunas declaraciones De algunas personas que dicen que pareciera que Todos estos que entraron a fines a morena Recibieron las respuestas del examen Todos los que quedaron en el consejo este para seleccionar A los consejeros Casi todos son a fines a morena ¿No? Entonces Por ahí suenan nombres como el de Berta Alcalde Luján Hermana de la secretaria de Trabajo y Previsión Social Luisa María Alcalde Hija de Berta Luján Una persona muy, muy, muy allegada al presidente Que ha sido parte fundamental de la creación de Morena Entonces Y su papá, el abogado este Ahorita se me olvidó el nombre Alcalde Que ha sido abogado de La Unión Nacional de Trabajadores Ha sido representante también Si no me equivoco del Colegio de México Y de la UAM Entonces, a ver Si eso no es conflicto de intereses No sé entonces qué es Pero bueno Yo creo que el verdadero plan B es este Que la gente más allegada a Morena Quede en estos cuatro puestos Y que desde dentro Como dijo en su momento El secretario de Gobernación Destacen al INE Esa es como la idea Habría que esperar Aparentemente los otros Que ya había puesto Morena Los otros consejeros Se alinearon Junto con Lorenzo Córdoba Y Cirú Murayama A defender al INE Y entendieron las funciones Y el trabajo del INE Y lo están defendiendo Veremos qué pasa con esto Ahora Esto está ligado Al otro tema ¿En qué sentido? Bueno Como la concentración fue Hacia la Suprema Corte Pues vuelve a estar En boca de todos La ministra Yasmín Esquivel Con respecto A su Tesis de doctorado Donde se Según una información Del país Ella Plagió El Más del 40% El 40 o más Del 40% De su Tesis de doctorado Y tomó Literal Párrafos Enteros De otros Juristas No solo Nacionales Sino también De otros países Y copió Tal cual Las cosas Por ahí Hasta mostraban Una página Donde copió Un Un párrafo Y después Hasta su Pie de página También lo copió Tal cual Entonces Yasmín Esquivel No se va a ir Va a esperar A que pase esto De la De la Suprema Corte Esto del Plan B Dejó de ir unos días A trabajar Y bueno Ya se presentó Después Y Muchos han dicho Que por qué no dice Nada la Suprema Corte Hasta donde yo Tengo entendido Los ministros No se pronuncian Porque Dentro de las mismas Leyes De la Suprema Corte Las mismas reglas De la Suprema Corte Hasta donde yo Tengo entendido Está prohibido Que entre pares Hagan declaraciones O sea Que se hable De un ministro Hable de otro ministro Por eso yo creo Que no han Tomado una postura La Ministra La ministra Presidente De la Suprema Corte Norma Piña Ha recibido amenazas En redes sociales Por ahí pusieron Una ¿Cómo se llama? Una foto de ella Y una bala Y que era la solución Y bueno Una serie de cosas El encono De la De los seguidores Del presidente Pues es Un aliciente Que les hace el presidente Entonces el presidente Sale y dice Que son corruptos Y que son Clasistas Y racistas Y son Del bloque Conservador Y entonces Hace que sus seguidores Generen ese encono Se genere ese encono En sus seguidores Y entonces Hagan este tipo De Pues de De tonterías Porque realmente No podemos definirlo De otra manera Más que tonterías De amenazar A la presidenta Pero bueno Yo creo que La Suprema Corte Dictaminará Que necesitan Que Siete ¿No? Ocho Ocho de once votos ¿No? Para Siete de once votos Para Declarar inconstitucional Yo supongo que O esperemos que Se declare inconstitucional Este plan B Pero repito Yo creo que El verdadero plan B Del presidente No era este Este era el distractor El verdadero plan B Es Los consejeros Todos afines a Morena Para que En un momento dado Hasta pudieran Sin validar Alguna elección A lo mejor La del Estado de México O la de Coahuila Recordemos que En Coahuila Está El senador Guadiana Como candidato De Morena Muy allegado Del presidente Con muchos negocios Importantes Para el presidente Sobre todo Le llaman El Rey del Carbón Muy relacionado Con Napoleón Gómez Surrutia Que era el líder De los O que es El líder Del sindicato Minero Entonces Por ahí puede ir O en un momento dado Pues hasta la del Estado De México Donde Delfina Delfina Gómez Aparentemente Va repuntando En las encuestas Y bueno Parece Por ahí han salido A decir Que Que el PRI Ya negoció Dejar el Estado De México Cosa que dudo Muchísimo Yo no creo Que el PRI Pierda el Estado De México Yo no lo creo La verdad Han soltado Por ahí Ese rumor De que el gobernador No apoya La candidata Y que ya Está casi entregado El Estado De México A Morena Repito No creo Es un bastión Demasiado importante Para el PRI Como para perderlo Si han dado Otros casos Como en Hidalgo Quintana Roo En Oaxaca Donde los gobernadores En la elección Intermedia Del 21 Perdieron Los estados Un Omar Fallado Un Murat Perdieron Los estados Y aparentemente Dejaron a Morena Ganar la elección Le abrieron Las puertas Pero el Estado De México Es otra cosa El Estado De México No es Hidalgo No es Oaxaca Y eso Creo que es Muy muy importante Esperemos Que la Suprema Corte Tome una decisión Esperemos que Yasmín Renuncie Terminando este proceso De verdad Sería lo más ideal Ella Estar plagiando Y está Demostrado El plagio Ya no se puede Minimizar La Universidad Nahuatl Donde hizo el doctorado Enseguida salió A dar un comunicado De bueno Pues pasaron Tres años Yo ya no puedo Hacer nada Que pena No Lástima Si lo hizo Pues ya no podemos Hacer nada No era la actitud De una universidad Tan prestigiosa De este país Como para Para que lo hiciera Así Avala De alguna manera Que pues Sus estudiantes Aparentemente Puedan hacer Ese tipo de cosas Y aún así Titularse De ciertos grados A lo mejor Está de licenciatura No lo sabemos Pero Alguien dice Por ahí Que todavía falta Revisar La tesis De maestría De Yasmín Esquivel Digo Ya si sale Que también Plagió la tesis De maestría Pues ya Se cubriría Todo el Todo el espectro Y no le quedaría Más remedio A Yasmín Esquivel Mosa Renunciar Y Vamos a esperar A ver que pasa También con esto Porque Yo Yo espero Realmente Yo Yo espero Que no pase El plan B Y que en un momento Dado A lo mejor La misma Yasmín Pueda decir Sabes que Te voto en contra Y me quito La presión Me Enjuago un poco En haber votado En contra Y me desmarco Un poco Del presidente Aunque sabemos Que su marido José María Riobó Es Este Pues el Contratista Favorito Y gran amigo Del presidente Repito Yo creo que Ella renunciará O se retirará De la Suprema Corte Yasmín Esquivel Una vez pasado Pasando Perdón Esto del plan B Ojalá Ojalá suceda así Ojalá se presente Y Y bueno Este No Que no nos sorprenda En un momento dado Que salgan más notas De Yasmín Esquivel O en un momento dado Que no nos sorprenda Si renuncia Porque esta situación Del plagio Ya es totalmente Insostenible Es una lástima Que alguien Que está sentado En la mayor Tribuna Legal De este país Tenga estos Antecedentes Repito Repito No creo Que los ministros Tomen posición O digan algo Porque hasta donde Yo tengo entendido Pues están Por reglamentos internos Están No facultados Digámoslo así Para hablar De alguno De sus pares La presidenta De la Suprema Corte Tampoco ha dicho nada Repito Por lo mismo Posiblemente A lo mejor Desde la Judicatura Puedan hacer algo No lo sé Pero No podemos Seguir esperando Que esta Esta Ministra Siga teniendo Esta actitud Y Siga Demostrándose Que Pues se ha dedicado A plagiar Cuanta cosa ha hecho ¿No? Eso también Deja muy mal parada La corte Por todas las resoluciones Y todo lo que Ella ha llevado Desde que se hizo Ministra Entonces Por ahí creo que Retiró Como lo dije En algún momento Algo Algo sobre la Marina Que hiciera Labores de De patrullaje O que fuera Bueno Hiciera labores De policía ¿No? La Marina Este Tuvo que retirarla La iniciativa Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver Que 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 sucede Está Está complicada la cosa Y repito Para mí el plan B No es Esto de las leyes Yo siento que El presidente sabía Que se las iban A echar en contra Era casi obvio Que él sabía Que le iban Que eran anticonstitucionales Y mientras Todo el mundo Se distrae con esto Pues mientras El INE Está Casi en manos De gente Crear una cuenta En TikTok En eso andamos Pero bueno En cuanto se dé Haremos La notificación Correspondiente Les deseo que pasen Un excelente día Tarde noche A la hora que nos escuchen Esto fue La Polaca Loca Aquí Por Ecléctico Radio Hasta siempre Esto fue Ecléctico Radio Muchas gracias Por escucharnos Tarde noche